Música Continuamos y ahora damos paso al Viceconsejero de Política Agraria Comunitaria y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, Pedro Medina. Él nos hablará de la incidencia actual de la PAC en los forrajes. Pedro, cuando quieras, tienes ahí el pulsor y el tiempo marcado en la pantalla. Bueno, gracias Cristina por la presentación. Gracias a EFA y a los organizadores de la jornada por haberme invitado a participar en esta charla. Espero cumplir los tiempos, igual necesito algo más. Además, me toca hablar quizá de lo más feo, pero bueno, también hay que hablar de la PAC. La PAC es todo, no solo las ayudas. La PAC en su conjunto es todo. Es el mercado, son los regadillos, es todo. Pero la idea de la gente de la PAC, de la cual llevo trabajando más de 30 años, se refiere solo al papeleo, a la solicitud y las ayudas. Pero la PAC, y en un momento como el actual, lo importante de la PAC es la regulación y no tanto las ayudas, siendo importantes y necesarias. Por lo tanto, ahora diré algunos de los motivos por qué. Bueno, he utilizado como primera presentación, porque sí me lo pidieron la presentación de la jornada. A mí el color verde me gusta, pero me gusta cuando los campos están verdes de verdad. No como nos quieren hacer creer algunos de los ideólogos europeos. Bueno, en realidad la ponencia se habla de incidencia actual de la PAC en los forrajes. Las dos o tres ponencias que he tenido la oportunidad de escuchar siempre se han referido a la estrella, al Goya de los forrajes, que es la alfalfa. Pero mi charla versa de todo. Sin embargo, la voy a centrar también en la alfalfa fundamentalmente. Castilla y León es una potencia en forrajes. Tenemos forrajeras leguminosas del orden de 260.000 hectáreas y forrajeras herbáceas, muy vinculadas a la avena que ha hecho el compañero Ligitacil o a zonas de dehesa, unas 60.000 hectáreas. Quiere decir que Castilla y León se cultivan anualmente unas 320.000 hectáreas destinadas al forraje. Forraje pasto o forraje industria. Y es, como digo, la estrella de la alfalfa, de la cual tenemos unas 81.000 hectáreas en el año 23. Por eso he querido hacer un poco de historia, no la PAC actual que me refería después, pero un poco de historia. Y quizás de actualidad, uno de los titulares que hoy salía en la prensa de Castilla y León es, los agricultores no quieren ayudas. Voy a hacer la historia de las ayudas de la alfalfa, muy rápidamente, para pasar al final a la situación actual. Y he indicado la alfalfa, tierra de campos, porque la alfalfa, como sabéis, siempre las variedades, ahora hay muchas. Luego el siguiente ponente habla de variedades, creo, o mejora, pero los ecotipos, tierra de campos, Aragón, Victoria y otros, siempre han sido tradicionales. Yo, estando en Castilla y León, voy a hablar de mi tierra. Bueno, yo soy del Cerrato, pero voy a hablar de tierra de campos, que es importante. Y ya la referencia, en el 92 empecé a trabajar yo en la consejería, la PAC del 92, la PAC del papeleo, tuvo una incidencia negativa en el cultivo de la alfalfa. Un descenso. El motivo no fueron las razones agronómicas. El motivo fue el boletín. El boletín no preveía ayudas para la alfalfa y, por lo tanto, los agricultores hicieron caso al boletín, sembraron girasol, 48.000 pesetas en aquella entonces por hectárea, y levantaron las alfalfas. Eso fue una realidad y un descenso importante en la supervivencia de la alfalfa en los primeros años de la aplicación de la reforma del año 92. De alguna forma, eso se corrigió en Castilla y León por utilizar alfalfa como una de las bondades que tiene, que es la biodiversidad. O sea, tiene muchas bondades el cultivo. Fija nitrógeno, pero ya no voy a hacer una tesis aquí de las bondades. Protege las aves. Más de 120 aves están por los campos de las alfalfas, las esteparias, la butarda, el sisón o muchas otras. Y, bueno, tiene muchos beneficios de absorción de CO2. Todo esto que nos dicen ahora los lobbies medioambientalistas. Y es verdad que con un programa de estepas generalistas en Castilla y León en el año 2004, la alfalfa, porque iba ligada a desear parte de la supervivencia de la alfalfa, volvió a recuperarse. Y también volvió a recuperarse el cultivo de alfalfa con la implantación de industrias transformadoras en Castilla y León, que fue más tarde que en otros territorios. La implantación en Castilla y León fue a partir de la década de los 2000 y especialmente 2003-2004, tarde. Pero fue un impulso al cultivo de la alfalfa. La alfalfa en Castilla y León se centra, he puesto dos mapas, el 15 y el 21. Son muy parecidos, pero básicamente se centra en esa zona céntrica, valga la redundancia, de la meseta, tierra de campos y en las provincias de Palencia, Valladolid, León y Zamora, básicamente. Y el mapa, como digo, es muy parecido. ¿Qué pasó con las ayudas a la alfalfa? La alfalfa tenía una ayuda a las empresas deseatadoras hasta que llegó la reforma de 2003, la del pago único, la de los derechos. En aquel momento, la ayuda que recibían las empresas se dividió en dos. Una parte se destinó a los agricultores a través de los derechos de pago único en el año 2006 en España, que fue el primer año de aplicación, y el otro 50% todavía permaneció un periodo ligado a las industrias. Pero para Castilla y León representaba poco porque, como he dicho, nosotros, en los periodos de referencia que se fijaron, que fueron los años 2000, 2001, 2002, teníamos una superficie reducida de alfalfa porque no había empresas. Y eso hizo que los importes a efectos de ayuda de nuestros agricultores fueran reducidos. Esos son los importes que se trasladaron al pago único si era desatado 21 euros por tonelada y si era desecado al sol, el SOF 1261. Esta me ha hecho repasar la historia un poquito a mí cuando he presentado la presentación. Esta era una ponencia mía de hace, esta transparencia, del año 2004, probablemente 2005. Y ya decía en rojo que la aplicación en Castilla y León era negativa porque no teníamos entregas históricas. Y fijaros que en aquel momento también hacía una reflexión de qué iba a suceder con el destino de los forrajes, si se iba a seguir potenciando las desatadoras o el SOF. Y pensábamos en aquel momento que el SOF iba a tener más recorrido porque las características climáticas de España, ¿no?, secara el sol sin coste energético. Pero no fue así. No fue así porque al desecado al sol se le exigieron más requisitos que también llevaron costes energéticos. Voy a dar un salto de 20 años. Y voy a ir a la PAC actual. La PAC que se ha empezado a aplicar en el año 23. Una PAC que se empieza a gestar su diseño en el año 17-18. Y que la música en un principio sonaba bien. Pero luego el contenido de ella, después del año de aplicación, como veis, está todo el mundo en armas. Bueno, esta PAC es un cambio de paradigma importante. Y lo que viene a decir es que los Estados miembros tienen más libertad, entre comillas, porque no es cierto, para diseñar qué medidas destinadas a cumplir objetivos. Objetivos generales, que son tres, los económicos, los ambientales y los sociales. Y objetivos específicos, que son diez. Cada objetivo general tiene tres específicos. Y luego hay un objetivo general que es el más importante para mí, que es el que tendrá que perdurar en el tiempo, que es el objetivo transversal de la innovación y el conocimiento. Desde el punto de vista de un técnico, yo soy ingeniero agrónomo, esto era un gran desafío. Pensar qué hacer para llegar a cumplir objetivos. Particularmente para mí el principal, el económico. No habrá rentabilidad verde si no hay rentabilidad económica. Si no existe rentabilidad económica, no habrá un campo verde, ni habrá personas en los pueblos. Pero fijaros que es curioso cómo está muy equilibrado el sistema. Tres objetivos, los círculos iguales y tres específicos. Todo equilibrado a nivel de la comisión. Desde la transparencia muy parecido. Pero cuando empiezas a trabajar en ello, la comisión al que le da predominancia es al objetivo ambiental. Porque exige que más del 40% del presupuesto, más, y además con una cláusula que llaman de no retroceso, se destine a políticas en favor del medioambiente. Por lo tanto, les importan más los pájaros que las personas. Para que me entiendan. Esa política verde es la que está llevando a la calle hoy a los agricultores. Por supuesto, los objetivos sociales de atraer jóvenes o otras cuestiones son importantes. Pero bajo mi punto de vista, si no se cumplen los económicos, lo demás sobra. Y se diseña un sistema de pagos muy continuista. La comisión no tiene ingenio. Lo digo sinceramente porque es muy continuista en el año 2013. Un pago principal con derechos. Ahora se llama ayuda básica. Se les ocurre un pago redistributivo que nos perjudica tremendamente a Castilla y León. Bueno, hoy hay gente de todos los territorios, pero ahora de Aragón. A Aragón también le perjudica. Un pago redistributivo que se trata de hacer una bolsa del dinero de todos, pero especialmente de los más profesionales y más grandes, para distribuirlo a los más pequeños. Eso es un disparate, tal como evoluciona la actividad agraria de estos tiempos. Cada vez las situaciones son más grandes, cada vez los actores son más grandes y cada vez son menos los agricultores. Y esos dos pagos, lo que se llaman pagos disociados, que se cumplen por tener derechos, por cumplir el agricultor activo y cumplir la cantidad de reforzada que ahora me referiré a ella. Y luego hay pagos voluntarios, uno verde, que se le inventan, que se llama Ecoregímenes, y los pagos asociados por producir, que bajo mi punto de vista son los más interesantes. Soy ingeniero agrónomo y soy productivista. Y este mensaje le llevo siempre en todos los sitios, en todos. Y luego un apoyo a los jóvenes. Y esta es también una de las claves que luego se potencia. Nos engañan la comisión con la condicional reforzada. Ahora, para cubrir los pagos hay que cumplir obligatoriamente determinados requisitos, lo que se llama condicional reforzada. Y lo que hace es que lo que antes recibía un pago, que era el pago por greening, el verde, los agricultores hasta el año 2022, lo meten como obligatorio y no se cobra. Nos roban la cartera, nos roban, nos exigen hacer más, porque no solamente es tener varios cultivos en una explotación, sino también rotar o dejar 4% de trans productivas y no nos pagan. Es más, si no cumples te penalizan. Aquí ya nos roban la cartera. La frase del final, más exigencias con menos dinero, hacer más con menos. Y luego se incluyen otras cuestiones nuevas, que están en vigor en 2004, como la obligación de cumplir con la comunidad social. Esto es lógico, hay que cumplir con los contratos que hagamos con nuestros trabajadores, pero parece que nos están demonizando, les están demonizando al campo como que fueran unos delincuentes. No se puede ser así. Y bueno, esto es novedoso. Una de las, lo que era el greening, que ahora pasa a ser, y se cobraba, y ahora pasa a ser comunidad reforzada, es lo que se llama becanocho, que es dejar un 4% de la explotación para superficies no productivas, especialmente para que los pájaros estén felices o las mariposas puedan volar tranquilamente. ¿Vale? Bueno, yo no he dicho eso. He dicho que los pájaros estén felices y las mariposas también vuelen. ¿Vale? Y he hecho referencia a ella, ahora voy a empezar a hacer referencia a donde aparece la alzalfa. Esta es de absoluta novedad, además, esta plástica, porque después de la movilización de los franceses, que pedían suprimir, igual que lo hemos pedido en Castilla y León, suprimir la obligación de dejar barbecho en las zonas productivas como el regadío o en las zonas de la bureba, los franceses lo llevan pidiendo desde septiembre y hasta ahora la comisión, la comisaria, la presidenta Úrsula, ha aceptado con una ocurrencia, probablemente la presidenta sepa poco de campo, pero le han vendido la ocurrencia, todos los que tienen por ahí, que es lo que está en rojo, que ya estaba. No tienes por qué dejar 4% de barbecho sin cultivo y lo puedes cumplir con un 7% de cultivos fijadores de nitrógeno, por ejemplo, alfalfa, pero en esa alfalfa no tienes que tirar fitosanitarios. ¿De qué han hablado antes los antidexponentes? ¿De qué han hablado? Han hablado de abonos, han hablado de fitosanitarios y luego hablarán de modificación genética y de variedades. Pues eso es la ocurrencia, la ocurrencia que han sacado ahora. No sirve para nada, para nada. Después, la alfalfa aparece dentro de los ecoregímenes, especialmente en un ecoregimen que se llama la práctica P3 de especies mejorantes, rotación con especies mejorantes. ¿Qué se trata? Esto es una práctica voluntaria. Si los agricultores acogen, tienen que rotar, cambiar de cultivo cada año un 50% de las parcelas de su explotación y además en su explotación, de secano o de regadío, de forma independiente, si es de más directa, tienen que destinar en cada una de esas proporciones un 10% de cultivos mejorantes. Cultivos mejorantes que están las leguminosas, por cierto, y también el girasol, la colza. Leguminosas y las leguminosas fundamentalmente. De ese 10% de mejorantes, al menos el 5% tienen que ser leguminosas. El sudoku, perfecto. El sudoku, perfecto. Hay que tener una calculadora tremenda para cumplir con todo. La alfalfa tiene una excepción en cuanto a la rotación. Las explotaciones que tengan más de un 25% de cultivos plurianuales que perduran en el campo más de 5 años, como suele ser la alfalfa, 5 más años, si la explotación tiene más de un 25%, de 100 hectáreas, más de 25, ese porcentaje de rotación se limita solamente al 25%. Por lo tanto, tiene una mejora. Y la alfalfa, insisto, es mejorante. También, en la práctica, antes que decía la becán, hay una práctica que se llama de espacios de biodiversidad voluntaria que exige más superficie para que las aves también estén felices. Esa más superficie pueden ser parcelas que no se cosechan hasta partir de septiembre, pueden ser mantener los linderos y ribazos o pueden ser también parcelas de barbecho que se semillan. Y eso también, si se acoge una esa práctica, pues tiene un pago. Pero siempre es con más compromisos, con más cálculos y con más limitaciones. Y luego, la actual PAC también, como he dicho, para mí las más interesantes, las ayudas asociadas a la producción, que están limitadas por las negociaciones del OMC en unos porcentajes. No pueden ser el 100% actualmente. Se limitan a unos niveles en torno al 12, el 15%. De acuerdo con lo que se llama en Europa el plan proteico, que es muy viejo, si uno decide destinar un 2% a medidas que potencien la proteína vegetal, el porcentaje de ayudas asociadas puede llegar hasta el 15%. Pero las ayudas asociadas, como digo, es para producir. Por ejemplo, ayudas asociadas a la vaca de leche. Si yo doy una ayuda asociada a la vaca de leche por tener vacas, esa vaca consumirá alfalfa. O sea, indirectamente tendrá un beneficio en los forrajes. O a la oveja o al vacuno de carne, en su caso. Pero también hay ayudas asociadas a los cultivos, como es la semolacha, o ayudas asociadas a las proteaginosas y leuminosas. Las oleaginosas han desaparecido. Al final de la negociación de España, el ministro Planas primó ser el primero de la clase que pelear, que se mantuviera la ayuda de las leuminosas y, por lo tanto, renunció y nos la quitaron de un plumazo. Y eso supuso el orden de 9 millones de euros que venían a Castellano cada año, que desaparecieron por no negociar y querer ser el primero de la clase. Vamos a ver si las recuperamos, pero no es fácil. Y, por lo tanto, el plan proteico se ciña solamente a los cultivos de leuminosas. El plan proteico que lo que persigue es que haya más producción de proteína vegetal en Europa para reducir la dependencia de soja externa. Y para eso ya se lleva trabajando tiempo con medidas de maquillaje. Para mí no son medidas efectivas. Generalmente también son medidas más de apoyo a los guisantes, porque en Francia es una gran productora de guisantes proteicos que a nuestras leuminosas. En el diseño del actual PAC en España se prevén cuatro tipos de ayudas. Una, ayudas a las legumbres de consumo humano, los garbanzos, las lentejas o la alubia. Otra, para las leuminosas de consumo forrajero, la alfalfa o las bezas o esparcetas. Y luego, para cada uno de esos dos grupos, ayudas a la producción de semilla. Producir semilla para tener hijos. Antes no existía esto. Esto es positivo, ¿no? Hay que emplear semilla de algunas variedades. Ya he dicho que lo principal... Chequeé la PAC del 2023 y hay como... En la PAC del 2023 en Escazila hay como 200 variedades distintas. Pero son cinco las principales. La Victoria, Aragón, Ecotipo, Ecotipo Tierra de Campos, San Isidro y alguna otra. Pero hay hasta 200 variedades. Algunas nuevas que aparecen. Hay que hacer las prácticas normales de cultivo hasta llegar al estado foliológico correcto, ya sea para cosechar en grano o para cosechar en forraje, que sería la floración. Y también se puede aprovechar directamente por el ganado. ¿Pero qué pasa con la alfalfa? La alfalfa en regadío. Pues la alfalfa en regadío hasta esta PAC no tenía ayudas. A partir de la PAC 23, la alfalfa en regadío puede tener ayudas asociadas siempre y cuando su producción se destine al mercado de la Unión Europea. Bien porque es un agricultor que negocia con un ganadero de la zona y hace un contrato de consumo con un ganadero o bien porque se hace un contrato con una empresa deshidratadora y esa empresa deshidratadora garantiza que la producción se consume en el mercado de la Unión Europea. No se vaya a los Emiratos Árabes o a China. Esto es así. Y es la PRIVAT PAC. Y por eso tiene que tener un contrato de suministro a explotaciones ganaderas o a deshidratadoras. Los importes vienen a ser del orden de 60 euros por hectárea de ayuda, que no es mucho. Algunas veces nos pierden. Antes del desayuno me han hecho varias preguntas con los derechos. Una de ellas después de ver la presentación de las bandas de la avena. ¿Y eso cómo se puede poner en la PAC? Esa es la burocracia absurda. Nos pierden las ayudas porque las ayudas son muy pequeñas. Esas parcelas de investigación lo que tenía que compensar es la investigación y no pensar en cobrar 60 euros de la PAC o perder un derecho que puede tener también una media de 90 euros por hectárea. Pero estamos pensando más en eso que en la agronomía. Y eso hay que cambiar el chic. Tenemos que pensar en la agronomía y en otras cosas. Y en otras cosas muy interesantes porque también he dicho que Castilla y León tiene 89.000 hectáreas de alfalfa, 27.000 más o menos en regadío y 59.000 o 50.000 en secano. Pero me surgió la curiosidad cuando empecé a presentar la transparencia qué está pasando en nuestros nuevos regadíos que estamos impulsando mucho desde Castilla y León y seguiremos impulsando. Donde hay agua hay vida. Y donde hay vida... Y luego acabaré con una... Que con esa transparencia podría haberle auto a ponencia. Pues he hecho un análisis en varios regadíos de los que estamos modernizando desde el año 2011 hasta la actualidad. ¿Cuánta alfalfa había y cuánta hay? Y especialmente en la izquierda de la gráfica son regadíos de Palencia que no solo por el regadío sino porque también hay industrias. En Castilla no tenemos 11 industrias pero en Palencia 5 de 6 datadoras. ¿Ves dónde hay más crecimiento? En el Bajo Carrión, que hay un regadío y que modernizaremos más. El lunes igual firmamos un convenio. En Macías Picabea, Valladolid. En el Canal del Pisuerga también, a pesar de que tienen sequías. En Villalaco también de Palencia. Saldaña y todos están ahí representados. La alfalfa ha cubierto parte de la superficie para sus regadíos. ¿Ha cubierto parte del maíz? En parte. Especialmente donde ha habido una industria que transforma. En otras zonas quizá no haya sido tanto la incidencia. Bueno, como digo, para mí la PAC del papeleo es, como dice la canción de la Sereje, y lo importante es hablar de tecnología. Biotecnología. Ayer se aprobó en el Parlamento la propuesta de reglamento sobre nuevas técnicas de edición genómica. No podemos competir en desigualdad de condiciones con nuestros factores externos. No podemos competir cuando otros utilizan organismos modificados genéticamente o otros utilizan productos que aquí no utilizamos. Y por eso para mí es importante trabajar en la tecnología y en la innovación. Y la biotecnología, igual que la energía, la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Para producir, he oído ahí si la cal es buena o no es buena, pero si no hay nitrógeno no hay verde. Y ahí nos están limitando desde Europa las unidades de nitrógeno. Pero de forma de tarifa plana. No se puede limitar igual un regadío de 10.000 kilos que un secano de 5.000. O que un secano de 2.000. Siempre será proporcionado a las estaciones. No simplifiquemos y hagamos modelos de tarifa plana. Hagamos modelos acorde a las prácticas culturales y a las técnicas de producción y a lo que extrae el cultivo. La energía ni se crea ni se destruye. Solo se transforma. Y luego también, hablando del futuro, la tecnología. Aquí lo que presento, seguro que ya ha habido una ponencia que ha hablado de esto. Pero esto lo que represento es una parcela de alfalfa en gordaliza en León. Y cómo hacemos un seguimiento por satélite de cómo evoluciona el índice de vegetación. Y eso da mucha información, muy útil si se hace bien. El dato es el oro del siglo XXI. Y esa información, esos picos hacia arriba, es cuando más alto está la vegetación. Y podríamos determinar qué periodicidad de cortes hay. 25 días, 30. E incluso con todas las imágenes satélite que cada 5 días disponemos, podríamos detectar eventos de cualquier incidencia por una plaga de topillos o de cualquier otra cosa. Por lo tanto, lo importante de la ciencia y no de la ideología. La ciencia y la investigación y el compartir la información es lo importante. Esta es la misma. Aquí se podría ver hasta un evento de nada. Pero no quiero detenerme. Y decía que con esta podía acabar. Ya acabo, Cristina. Dos minutos. Lo importante. Hice la referencia al regalillo. Ahí está el oasis de campus. Ahí veo a alguien de cerca. La presa de Villalón, recientemente inaugurada, 2.000 hectáreas, más de 2.000 hectáreas de riego. Todavía hay poca alfalfa. Pero para que se desarrolle tienen que haber industrias. Y pronto allí habrá una industria ligada a ese regadío. De alfalfa o de forrajes, pero habrá de otras cosas, como de secado de maíz o de otras cuestiones. Una industria que además facilita las labores a los agricultores. Porque las operaciones de carga recogida, desde hace tiempo, también la industria se encarga y se especializa. Una industria que produce calidad. Balas de una gran calidad de proteína. Y por lo tanto, calidad para que lo consuman las vacas de leche, que tienen que haberlas y que puedan pagarlo. Porque si la leche no vale dinero, no pueden pagar la calidad que esa alfalfa produce. Las vacas, las ovejas o los camellos. El camello es cuando se exporta. La alfalfa tiene una clara vocación, la alfalfa es la clara exportadora. El 80% se exporta o el 90% de la alfalfa producida en España se exporta. Y por último, todo esto basado en la tecnología. Y acabo con cuatro claves. No he cogido desde el artículo reciente. Avance clave para la sociedad de las luminosas. No hay duda que las luminosas son sostenibles por los beneficios que aportan al suelo, absorción de nitrógeno, mejora del suelo, biodiversidad. La siguiente es, esto lo decía Machín en una entrevista, Castilla y Lerón es donde más se podrá crecer la supervivencia alfalfa. Ojalá sea así, que sigamos produciendo y haya empleos y haya riqueza en nuestros territorios. Esta ya es mía. Podría haberla cambiado por otro lema. Detrás de cada alimento está el campo y el trabajo de su gente. Podría decir, si el campo no produce, la ciudad no come. Y la última, muchas gracias por aguantar el rollo. Gracias. Gracias.